Su grosor, su grosor está igualito, su grosor, su cabello está igualito, su grosor, su cabello está igualito, negro con blanco, negro con blanco, ¿dónde? La trasera, ¿no? Yo quiero grabar, de pan. ¿Es sembrita? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es bien chiquito, me gusta. Es bien chiquito. Es bien chiquito. Es sembrita, ¿no? Es bien chiquito. ¿Va a salir a caminar, mamá? Sí, yo me voy a ir a caminar, ¿dónde voy a ir a caminar? Sí, yo me voy a ir a caminar, ¿no? Sí, yo me voy a ir a caminar, ¿no? Sí, yo me voy a ir a caminar. Es sembrita. Sí, yo me voy a ir a caminar. Es sembrita. Es sembrita. Es sembrita.